Esta es una continuación ya al tema tópicos de procesos tocasticos que estábamos viendo. La exposición pasada vimos procesos de renovación con su compañera Cris. Y el día de hoy vamos a seguir con un proceso de realidad particular de lo que se vio de manera general en la clase pasada. Entonces, un proceso bastante importante que ya la mayoría, al menos, de los que son estadísticos lo han visto. Y los que no son estadísticos, pues, ahí Oscar ha tratado de hacer una presentación como bastante intuitiva para entender un poco los conceptos. Y también algunos scripts en R para poder un poco mostrar algunas simulaciones de lo que es un proceso de Poisson. Entonces, Oscar, te dejo con la presentación. Gracias. Bueno, nada, gracias, profe, por hacer la introducción. Chicos, buenos días. Como se señala acá, voy a meter acá a presentar lo que es el proceso de Poisson. Esto pertenece a la semana 2 del curso de procesos tocasticos. Y, bueno, acá vemos lo que se va a desarrollar, ¿no? Una pequeña introducción. El proceso de conteo que está relacionado al proceso de Poisson. Los tiempos de llegada. La superposición y descomposición en procesos de Poisson. Y para acabar lo que va a ser el proceso de Poisson no homogéneo. Bueno, en la introducción, vamos a ver qué es un proceso tocastico, ¿no? Un proceso tocastico es una colección de variables aleatorias parametrizadas por un conjunto T, llamado espacio parametral, en donde las variables toman valores en un conjunto S llamado espacio estados. Bueno, dado que nuestra variable, bueno, nuestro espacio parametral que está determinado por T es continuo, se le llama proceso estocástico. Si fuese discreto, se le llamaría serie estocástica. Eso es como un dato adicional. Usualmente tiene la notación que se ve acá, que es X sub T, donde T pertenece al espacio parametral. Ahora, una forma intuitiva de ver estas cosas podría ser como una especie de función compuesta, ¿no? En el cual voy del espacio parametral al espacio de estados y luego lo que yo voy a hacer es hallar una probabilidad, ¿no? Va a una probabilidad de un valor que puede tomar en ese espacio de estados. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, a ver, dijésemos, en un partido de fútbol, una persona puede anotar un gol. Un espacio de estados podría ser el score que va a cambiar, otro espacio de estados podría ser el tiempo en el cual fue anotado el gol. O sea, se pueden obtener varias cosas dentro de un mismo evento, ¿no? Bueno, a ver, ahora sí, dado esa premisa, vamos a comenzar, ¿no? Con lo que es el proceso de conteo. A ver, sea un proceso de llegada, ¿no? Bueno, en este caso lo que es el conteo, ya que es un proceso de poasón, lo que vamos a considerar como éxito o conteo va a ser cuando un objeto llega a cierto lugar o cuando se llega a dar cierto suceso, ¿no? Una llegada. Se denota de esta manera, donde n es igual a n sub t, donde t es el tiempo, sea mayor o igual a cero. nt es el número de arribos o llegadas que hay en un tiempo menor a t para la realización omega, ¿no? Que pertenece al espacio muestral. Esto se denomina proceso de poasón siempre que cumple las siguientes características. La primera característica es que para casi todas las realizaciones omega, cada salto en la función de t, a ver, permítanme, voy a proyectar esto de esta manera. Ahí está, ya. De t a nt es en una unidad. Si vemos acá en el gráfico, podemos presenciar claramente que entre salto y salto que hay en los gráficos solamente es de una unidad. Siguiente. Para cualquier t y s que son mayores o igual a cero, nt más s menos nt es independiente de todo lo pasado, de n sub mu, donde mu es menor o igual a t. Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay una propiedad de independencia entre lo que sucede, o sea, entre los intervalos disjuntos. ¿Qué quiere decir? Que lo que sucede en este intervalo de acá es independiente de todo lo que sucedió atrás. Y la siguiente. Que para cualquier t y s mayor o igual a cero, la distribución de n de t más s menos nt es independiente de t. Esto está relacionado con lo que es la estacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la distribución del número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo depende solamente en la longitud del intervalo. O sea, dijésemos que si t le asignáramos un valor que fuese cero, entonces sería en n s menos n cero, tendría la distribución de la cantidad de arribos igual que si t tomase el valor de, por ejemplo, un millón. n de un millón más s menos n de un millón. De esa manera vemos que es independiente del tiempo t. Ok. Ahora, vamos a algunas propiedades. Como podemos ver acá, acá lo que menciono y presento son algunos lemas, ¿no? Estos lemas de acá tienen demostraciones que no son muy complicadas de entender. Están en el libro de Irán Sinclair, si lo estoy nombrando bien. Y esos tres lemas nos convergen a este término de acá, que sí es importante. Y es una expresión en la cual por fin aparece lo que es el, no la forma de Poisson, ¿no? En el cual la probabilidad de que el número de arribos en un tiempo t sea igual a un valor k, tiene esta distribución, ¿no? E a la menos lambda t por lambda t a la k entre k factorial, ¿no? Bueno, como podemos ver acá, esta es una distribución de Poisson con parámetro lambda t. Ahora, si ya tenemos la distribución, entonces podríamos también tener ciertos valores, ¿no? Como son la esperanza y la varianza, ¿no? Que, como se sabe, Poisson la varianza es igual al parámetro y de igual manera la varianza, ¿no? Entonces, podríamos decir que la esperanza de nt es igual a lambda t y que su varianza también es igual a lambda t. Ahora, vamos a un corolario, ¿no? Y que se relaciona justo con la propiedad b, ¿no? Que es, bueno, con la propiedad c, que está acá, ¿no? Bueno, la tercera, ¿no? En la cual dice que la distribución de esta diferencia es independiente de t. Acá se puede apreciar un poco, ¿no? En la cual la probabilidad de que el número de arribos, ¿no? Entre t más s menos t sea igual a k. Básicamente es igual a, se podría decir que es igual a n de s, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos ver que es e a la menos lambda s por lambda s a la k, entre k factorial. Donde los valores de k van de 0, 1 hasta infinitos, podría decir. Ahora, vamos a un teorema. Bueno, esto, ya, esto se, lo voy a mencionar. Para casi todo omega, ¿no? Un espacio que pertenece al espacio muestral. Los saltos de nt de omega son unitarios. Y también tenemos que la esperanza de nt más s menos nt es igual a lambda s, ¿no? Y eso no hace sentido, ¿no? Porque si la probabilidad de esto de acá, bueno, la función de probabilidad es igual a una pozoom con parámetro lambda s, entonces, la esperanza de este evento también va a tener a ser esto, ¿no? A ver, siguiente. Ahora vamos a ir a lo que es un ejemplo, ¿ok? Vamos a utilizar justo las propiedades de independencia de lo que son entre intervalos disjuntos y también de que la propiedad de lo que es la estacionalidad, ¿ok? Entonces, sea n un proceso de pozoom con parámetro lambda igual a 8 y nos interesa calcular, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de llegadas hasta el punto 2,5 sea igual a 17? Hasta 3,7 sean 22 llegadas y cuando sea 4,3, 36 llegadas, ¿no? Si podemos observar, este evento también se puede describir como de la siguiente manera, ¿no? Esto de acá se mantiene ya que es el menor valor. Esto de aquí, considerando este valor de acá que es 2,5 y 3,7, si restamos estos valores de aquí, podemos ver que el intervalo entre 2,5 y 3,7 tienen que haber exactamente 5 llegadas que se expresa acá. De igual manera, entre los segundos 3,7 y 4,3 tendrían que haber llegado 14 personas o 14 carros, depende del contexto en el cual podamos estar planteando un problema, ¿no? Ahora, sabemos que los intervalos son independientes, es una de las características del proceso de pozoom. Entonces, esta probabilidad acá de este evento se puede expresar como una multiplicación de cada uno de ellos. Y bueno, ya que tenemos el parámetro que es lambda, 8, y tenemos los tiempos, entonces, básicamente es e a la menos lambda t por lambda t a la k entre k factorial para cada uno de esos 3 eventos, ¿no? Entonces, no escribí cuál es el valor exacto de esta probabilidad, pero como ven, esa es una forma de poder desarrollar esto. ¿Ok? Bueno, ahora, siguiendo con otra de las observaciones que se hace dentro del proceso de pozoom, dejamos lo que es el conteo de lado y vamos a ver lo que son los tiempos de llegada. A ver, ya, a ver, sea n un proceso de pozoom con parámetro lambda para casi todo omega que pertenece al espacio muestral. La función que va de t hasta el número de conteos, como se sabe y se puede apreciar acá, es no decreciente y continúa por intervalos que tienen un incremento en una unidad, ¿no? Esta función está determinada por los tiempos de salto, t sub 1, t sub 2, y donde t sub 1 y t sub 2 hasta el número de llegadas que lleguen, no, que se den, son los instantes de llegada. Vamos a ver acá gráficamente, ¿no? Por ejemplo, el t sub 1 sería aproximadamente 0.4, que es el momento en el cual se da la primera llegada. De igual manera, el t sub 2 sería aproximadamente 0.6. Si quisiéramos saber cuál es el t sub 5, a ver, sería aproximadamente 2.4, ¿no? Y bueno, esa es una forma gráfica y más fácil de poder entender lo que son los tiempos de llegada, ¿no? Ahora, vamos a ir a las propiedades y características. Bueno, sean los intervalos disjuntos de llegadas, tienen una distribución exponencial con parámetros lambda. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de llegada, n más, ¿no? Del elemento n más, no, bueno, del elemento n más 1, menos el tiempo de llegada del elemento n, sea menor o igual a un tiempo t, es igual a 1 menos e a la menos lambda t. Bueno, como se ve, es una, tiene una distribución exponencial, ¿no? Ahora, vamos a ir a una propiedad que está asociada con la distribución exponencial, ¿no? Ya que estamos hablando de tiempos de llegada y, como dice arriba, tiene una distribución exponencial, entonces también adquiere sus cualidades, ¿no? Y una de las cualidades es el de la falta de memoria, ¿no? Que dice que si x es una variable aleatoria, ¿no? Que tiene una distribución exponencial. Entonces, la propiedad de que x sea mayor a un tiempo t más s, dado que se conoce o se tiene el dato de que de por sí x es mayor que t, entonces es igual a la probabilidad de que x sea mayor a s. Esto también se puede entender, ¿no? Como que, bueno, que eso es equivalente a cuando es estacionario y tiene incrementos independientes. A ver, eso también se puede entender como que la probabilidad se resetea, ¿no? O se reinicia. Quiere decir que el proceso en cualquier punto es independiente de todo lo pasado anteriormente, ¿no? Y además tiene la misma distribución que el proceso original. O sea, si ves los parámetros, no varían, no mencionan eso. Entonces, el proceso no tiene memoria. Es una de las... Por eso es que se le dice falta de memoria, ¿no? Y, bueno, y el... Bueno, nada, de momento es lo que se podría comentar, ¿no? Y a ver, el teorema. Ahora vamos a ir, ya que tenemos también esta información, vamos a un teorema. Ya, teorema. Sea T1 y T2 hasta un determinado Tn, los tiempos de llegada en un proceso que pertenece... No, de llegadas, valga la redundancia, pertenecientes a un proceso de conteo que está definido como N, ¿no? Nt de mayor y igual a cero. Donde N es un proceso de Poisson, ¿no? Con un parámetro lambda. Sí y solo sí los tiempos de llegada. T1, T2-1, T3-2 hasta Tn-Tn-1 son i de exponencial con parámetro lambda. Ok. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la relación entre el proceso de conteo y el tiempo de llegada. A ver, en esta expresión de acá se puede ver cuál es la relación que hay entre los tiempos de llegada y el proceso de conteo. Cuando el tiempo de llegada del elemento N es menor o igual a T, o sea, que el elemento N ha llegado en un tiempo menor o igual a T, eso quiere decir, o se puede también decir, como que la llegada, ¿no? En un tiempo T, el número de llegadas en un tiempo T es mayor o igual a N. Ok. O sea, son dos formas distintas de decirlas. Puede ser un poco confuso, es cierto, pero si vemos en las gráficas, podríamos también llegar a entender fácilmente de que esto sí tiene coherencia, ¿no? Ahora, sabemos cuál es la distribución de función de probabilidad de este evento de acá, que ya lo mencioné, ¿no? Que anteriormente, N, cuál es un proceso de pozo con parámetro lambda T. Entonces, si esto se distribuye como un proceso de pozo, lambda T, entonces también esto se va a distribuir como un proceso de pozo, lambda T. Entonces, acá lo vemos acá. Entonces, la probabilidad de que, ¿no? Del elemento, ¿no? N, del tiempo N, menor o igual a un tiempo T, es igual a un, ¿no? Se distribuye como una pozo con parámetro lambda T. Ahora, vamos a ir a una propiedad, ¿no? Que, bueno, que básicamente es reescrito lo que está arriba, solamente que ahora, en vez de simplemente escribir un parámetro, bueno, un tiempo T minúscula, ahora vamos a estar conscientes de que estamos refiriéndonos al tiempo de llegada de T, ¿no? O sea, del elemento T sub N. Entonces, la probabilidad de que el número de llegadas, ¿no? Del elemento T sub N más S, o sea, que acá llegaron... ¿Verdad? Ya, a ver, la probabilidad de que el elemento del número de llegadas, ¿no? Para el tiempo T sub N, en el cual supuestamente han llegado N elementos, más un tiempo S, menos esto de acá, el número de llegadas cuando ya llegaron N elementos, cuando el tiempo se dio esto, es igual a un K. Ahora, dado que esto N sub Mu, el número de llegadas hasta el tiempo Mu, ¿no? Mu es menor o igual a T, que es este elemento de acá, básicamente nos está hablando de lo que es la independencia, ¿no? Entre los elementos de, ¿no? Entre lo que es la estacionalidad, ¿no? Entre que esto es independiente de todo lo que pasó antes de T. Entonces, esto simplemente es, básicamente, N de S, ¿no? Que es E a la menos lambda S por lambda S a la K entre K factorial. Esta es una propiedad que ha sido muy, es muy recurrente y que se le puede sacar mucho provecho dentro de lo que es el proceso de pozón. Y ahora vamos a ir a lo que es un pequeño ejemplo, ¿ok? A ver, dice, un artículo tiene un tiempo de vida cuya distribución es exponencial, con parámetro lambda. Cuando este falla, es reemplazado inmediatamente por otro artículo idéntico de manera sucesiva. Eso significa que los tiempos de vida X1, X2, de esos artículos, en uso son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, el tiempo de vida acá sería, bueno, en vez de escribir T1, T2, acá estamos escribiendo X1 y X2, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el tiempo de vida del elemento N sea menor o igual a T es igual a 1 menos lambda T, ¿no? Bueno, como ya sabemos, la distribución exponencial, T siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, me están diciendo cuál es la esperanza del tiempo de vida de los elementos, ¿no? Bueno, ahora, ya que me están diciendo que son N elementos, ¿no? Básicamente lo que tengo que... Bueno, cuando un elemento falla, es reemplazado inmediatamente por otro. Entonces, dijésemos, cuando se acaban los N elementos, básicamente va a ser la sumatoria de todos los tiempos, ¿no? Entonces, acá estamos escribiendo, ¿no? Primera probabilidad de la distribución de uno de los elementos. Ahora, la esperanza del tiempo entre T de N más 1 menos T de N... Ah, ya. Acá lo que me faltó fue definir qué es esto de acá. Ya, T sub N es igual a el tiempo de vida del... Bueno, ese es el tiempo de vida del elemento N más 1 menos el tiempo de vida del elemento N. Entonces, esto sería el tiempo de vida de X de N más 1 menos el tiempo de vida de X, ¿no? T sub 1 sería el tiempo de vida de X1, el... Bueno, ¿qué es esto, no? X1, X2. Simplemente acá fue un error de notación y esto se me ha entreverado. Bien, veamos esto como los tiempos de vida. Entonces, la esperanza de tiempo de vida de N más 1 menos tiempo de vida de N es igual a 1 entre el ando. Entonces, el tiempo de vida de todo el conjunto que es igual a la sumatoria se puede expresar de esta manera, ¿no? Tiempo de vida 1 más el tiempo de vida 2 menos el tiempo de vida 1. De esa manera sucesivamente hasta este elemento de acá. Entonces, ya que estamos hablando de una sumatoria en la cual cada uno de estos intervalos tiene este valor de acá, porque simplemente tenemos que sacar a la esperanza de esto. Entonces, es una sumatoria de N veces esto de acá. Entonces, simplemente nos termina dando este valor de acá. Entonces, la esperanza de tiempo de vida de todos los elementos, ¿no? Sumado, ya que uno se respone inmediatamente al otro falla, termina siendo N entre el ando. Oscar. Profe. Escuchas una duda. Retrocede la diapo anterior, por fa. Sí, claro. La anterior. Una duda. Esa parte no me queda clara. Me estás diciendo que la distribución de los tiempos de llegada, ¿qué distribución tiene? No me quedó claro. Ese TN es, ya, son los tiempos de interllegada, ¿sí? Sí. ¿O son los acumulados? No, son los tiempos de interllegadas. Entre la llegada del elemento número 2 y la llegada del elemento número 1. Sí, para que quede más claro, sería este tiempo de acá, ¿no? Que hay entre el elemento, la llegada número 2 y la llegada número 3. Este tiempo que se barrería acá. Lo que quiero saber es si ese T3 es hasta, es decir, de 0 hasta T3, o desde T2 hasta T2. ¿O ese intervalo? Ya, a ver. Lo pongo así. En la cual llegó la tercera llegada. No, no, espérate, no me queda claro. Creo que es eso, o sea. A ver, bueno, pero sí entiendo lo que va. T1 sería. O sea, hasta. Por seguir la siguiente diálogo. O sea, el T1 es donde marcas ahí, ¿no? O sea, el primera llegada. El T2 sería ahí, claro. Son los tiempos de llegada, no de interllegada. O sea, inter es cuando es el intervalo, ¿no? Sí. Por eso en la distribución tú dices que la probabilidad de Tn más 1 menos Tn es justamente la distribución exponencial. Baja, por fa, en la siguiente. Ya, aquí. Ya. La relación está correcta. La relación 13 sí es cierta, ¿no? Hasta el tiempo interllegada a n sea menor o igual a t es equivalente. No, en realidad no es igual, sino esos dos eventos son equivalentes. Es decir, que Tn sea menor o igual a t implica que el número de eventos que ocurre hasta el tiempo t sea al menos n. Y viceversa. O sea, es un sí, solo sí. Sí, eso te lleva a que las distribuciones de Tn, que la probabilidad de Tn menor o igual a t sea igual a la probabilidad de que n sub t sea mayor o igual que n. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. No me acuerdo. Y aquí en la relación 14, yo sé, mira, porque creo que es lo que nos acabas de mencionar también, que los tiempos de interllegada tienen distribución exponencial, ¿cierto? Sí, sí. Y el Tn en realidad es la suma de esos tiempos de interllegada. Ojo, interllegada, es decir, los intervalitos. ¿Sí? Y la suma de tiempos exponenciales es una gama. Y esta caga no tiene forma de gama, creo, ¿no? Claro. Entonces no sé exactamente ahí, no sé si está bien la relación, porque no sé si la has verificado bien, porque no, 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 no es, ¿no? No la veo. Ahí, este, no sé, Víctor, ¿pudiste revisar? Porque, o sea, yo sé que la suma es una distribución gama, y la suma de la distribución de tiempos exponenciales tiene que distribuirse con una gama de parámetro n. Sí, justo eso ya, pues, parece que estaría mal. Además, porque la probabilidad de que n de T sea igual a n, es este, pero ahí está poniendo probabilidad de que n de T sea mayor o igual. Entonces, esto es la sumatoria. Claro, si quieres ser más estricto, exacto, tienes que ahí desarrollar la sumatoria y hacer la derivada con respecto a T, para recién obtener la densidad, digamos, de T. Sí, hubiera, me hubiese gustado ver ese proceso, porque esto acá, creo que, no lo sé. Además, la definición inclusive está mal, porque le estás diciendo que este evento, por decirlo así, es igual a una función de probabilidad. O sea, acá no hay ni probabilidad de esto, nada, o sea, esa ecuación 14 hay que corregirla. No creería, no, no es correcta, no. Inclusive es la acumulada todavía. O sea, a ver, si derivas con respecto a T, no te va a salir la distribución, este, gama, no te sale. Entonces, este, corrige la 14, eso está mal. Entiendo que querías decir que en efecto, daba esta relación, podías hallar y llegabas a que T, no se podía distribuir como una gama, que ni siquiera era necesario, ¿ya? Pero, pero bueno, esa ecuación 14 está mal, hay que corregirla, ¿ya? Ok, perfecto. Lo tengo apuntado. Ya. Ya. Ahora sí, bueno, nada chicos, como seguíamos, ahora vamos a ver lo que es el punto número 4, ¿no? Lo que es superposición y descomposición en procesos de poazón. Ya. Sea L, un proceso, ¿no?, de conteos, ¿no?, que está L, T, L sub T, ¿no?, donde T es mayor o igual a cero, y M, donde es M sub T, donde T es mayor o igual a cero. O sea, dos procesos de poazón independientes entre sí y con parámetros lambda y mu, ¿ok? Entonces, para cada omega que pertenece al espacio muestral y un T mayor o igual a cero, se puede obtener esa expresión, ¿no? Sea un nuevo proceso de poazón en ese T, que es igual a la sumatoria de estos dos eventos, ¿no?, de estos dos procesos. Entonces, este proceso de acá, N, se le conoce como la superposición de los procesos de L y M. Ahora, una de las propiedades, y es la más importante probablemente, que es que el parámetro de este proceso de acá es igual a la sumatoria de ambos parámetros, de L y de M respectivamente. Si podemos ver acá gráficamente, acá estamos viendo, por ejemplo, que tenemos los conteos, ¿no?, el conteo de L y M a lo largo del tiempo. Entonces, N, que es igual a la sumatoria de ambos procesos, básicamente recoge la información de las llegadas de ambos procesos, ¿no?, los tiempos y la cantidad de llegadas. Ahora, de igual manera, y que está asociado o es de cierta manera relacionado o análogo, se puede hacer lo que es la descomposición, ¿no? Sea N un proceso de poazón con parámetro lambda y sea X sub N un proceso de Bernoulli, ¿no?, independientemente de N, con probabilidad de éxito P. Entonces, sea S sub N el número de éxitos en los primeros N ensayos, ¿ok? El número de éxitos en los primeros N ensayos. Entonces, el número de fallos es, sería el, el número de fallos es igual al número de llegadas menos el número de, no, el número de, no, el número de llegadas menos el número de éxitos, ¿no? Entonces, ese es el número de fallas. Se podría ver de esta manera. Entonces, el proceso total sería la suma de fallas más lo que son los éxitos. De esa manera se puede descomponer, ¿no?, lo que es el proceso de poazón. Entonces, cada uno de esos parámetros va a estar asociado a la probabilidad de éxito y de falla. En otras palabras, C, el proceso M y L son procesos de poazón con parámetros lambda P. Como estábamos diciendo, M está asociado a lo que es la probabilidad de éxito. Entonces, su parámetro M, no, el parámetro lambda, se multiplica por la probabilidad de éxito. De igual manera, lo que es la falla se le multiplica por la probabilidad de lo que es el falla, ¿no? Entonces, L y M también son independientes entre sí. Es una propiedad que también adquiere ambos procesos. Entonces, a diferencia o inversa del otro proceso anterior, simplemente lo que hago es, acá yo tengo todo el proceso de N. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a descomponer y en lo que son, dependiendo de cómo yo define lo que son éxitos o fallas, voy asignándole a cada uno lo que son sus conteos, sus tiempos de llegada y todas las características que pertenecen al proceso de poazón. Ahora, ya que esto es muy, un tanto práctico, vamos a ver lo que son los ejemplos, ¿ok? Uno para superposición y otro para lo que es descomposición, ¿ok? A ver, uno para superposición, ¿no? Ya sea L sub T, el número de vehículos que llegan a una estación, en un intervalo, ¿no? Que va de 0 a T, desde una dirección, ¿no? Puede ser la izquierda, la derecha, puede venir desde el norte o del sur, ¿no? Y sea MT, el número de llegadas, también en el mismo intervalo, 0 a T, pero desde otra dirección, ¿ok? Entonces, estamos hablando de dos direcciones distintas y que van llegando vehículos a una estación, ¿no? Entonces, sea NT, otro proceso, que es el número de llegadas que llegan desde ambas direcciones, en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, si tenemos un conocimiento de que ambas direcciones, de que desde ambas direcciones son procesos de Poisson independientes, con los parámetros lambda y mu, entonces, el proceso total de llegadas de Poisson también tiene un parámetro V, ¿no? Que va a ser igual a la sumatoria de ambos parámetros, ¿ok? Ahora, vamos a ir a lo que es a la descomposición. Ahora, es muy parecido esto de acá, solamente que ahora vamos a asignarle valores y vamos a ver qué es lo que sale, ¿ok? Ahora, sean las probabilidades de llegadas de un vehículo por la derecha y o por izquierda son 0,6 y 0,4 respectivamente. Entonces, la probabilidad de que un vehículo llegue por la derecha es 0,6 y por la izquierda 0,4. Entonces, el proceso total de llegadas de vehículos es un proceso de Poisson con parámetro Land de hora 30. Tenemos conocimiento de eso. Entonces, vehículos por minuto, ¿ok? Entonces, el proceso de Poisson de llegadas por la derecha tiene parámetro de 30 por 0,6, ¿ok? ¿Por qué? Porque es igual al parámetro este de acá, Land igual a 30 y acá sabemos que la probabilidad de que lleguen por la derecha es igual a 0,6 Entonces, este proceso de llegadas por la derecha va a tener un parámetro Land de 30 por la probabilidad de éxito, ¿no? Que es 0,6, que nos da 18. Entonces, el caso de por la izquierda sería un proceso de Poisson con parámetro Land y con un parámetro Land multiplicado por la probabilidad de 0,4 que es la probabilidad que llegue por la izquierda, que es igual a 12. ¿Ok? Es muy simple este ejemplo, no es nada difícil de entender y que está muy relacionado y explica bien lo que es la descomposición. Ahora, vamos a ver lo que es un proceso de Poisson homogéneo Hasta el momento lo que hemos visto han sido procesos en los cuales el parámetro Lambda han sido continuos, ¿no? Sucede que a veces el parámetro Lambda no es algo continuo, sino puede ser una función y que también se mueve a través del tiempo t Ahora, hay unas características que debería tener esta función, ¿no? Para que sea un parámetro, bueno, un proceso de Poisson homogéneo y que pueda cumplir nuestras características La primera es que la función de Lambda que también se le puede conocer como función de intensidad si mal me estoy equivocando esta función tiene que ser diferenciable y creciente entonces ya sabemos de por sí que tiene derivada, ¿no? Eso lo acabo de decir y que también el valor que adquiere en 0 cuando el tiempo inicia es igual a 0 Entonces, cuando inicia el proceso de Poisson también en el tiempo 0 entonces este parámetro de intensidad también va a ser 0 Ahora, se dice que NT es un proceso de Poisson no homogéneo Sí, ¿no? Sí cumple estas características, ¿no? De que N en el tiempo 0 es igual a 0 que también pertenece a un proceso de Poisson común que NT tiene incrementos independientes que también es un proceso de Poisson, ¿no? un proceso de conteo también y que NT menos NS se distribuye como una Poisson con este parámetro de... no, con este parámetro que es Lambda mayúscula T menos Lambda mayúscula NS ¿no? Eso es una de las propiedades Ahora, vamos a ver, ¿no? ¿Qué son algunas de las propiedades? A ver, sea NT un proceso de Poisson no homogéneo y sea Lambda T Ahí está Lambda T que es la derivada de esta función Esto es conocido como el parámetro de intensidad Ahora, la esperanza de NT va a ser va a ser igual a la integral ¿no? de esta función del parámetro de intensidad que podemos ver, ¿no? Si sacamos la antiderivada de esto acá nos va a dar finalmente Lambda mayúscula T, ¿no? que se expresa acá Ahora, si el parámetro de intensidad fuese constante entonces va a ser igual Lambda mayúscula T y se vuelve a una constante por el tiempo T Finalmente estamos integrando respecto al tiempo, ¿no? Ahora, esta propiedad me pareció interesante no he traído un ejemplo de esto pero creo que me pareció muy bueno mencionarlo que ya que es una función continua y diferenciable tengo entendido que también puede tener inversa ¿no? Entonces, el parámetro Lambda T a la, ¿no? Bueno, el parámetro, bueno Lambda T es una función que también puede tener inversa, ¿no? Y ya que tenemos esta función inversa y estamos haciendo un proceso de pozo no homogéneo entonces N, el proceso de conteo evaluado en este en el tiempo en una función de tiempo en el cual sea Lambda T a la menos 1 es un proceso homogéneo es un tema que ahí mencionaron en Coursera no, no tengo la demostración de eso me os ha gustado pero, bueno, ahí está lo menciono para que lo vean, chicos y, nada esto de acá que es básicamente lo primero, ¿no? lo inicial solamente que he expresado acá que es igual a la integral de 0 a T de la función de intensidad respecto, bueno, acá sería T, ¿no? respecto a T y esta otra propiedad, ¿no? que me pareció interesante, ¿no? que es igual, ¿no? a la integral de Lambda S más Y diferencial de Y es igual a S entre S más T Lambda Y diferencial de Y eso quiere decir que si el el parámetro de intensidad está evaluado en un intervalo que no comienza de 0 sino comienza a partir de un tiempo S también se puede explicar o se puede integrar como una bueno, se puede expresar como una integral que comienza de S a S más T ¿ok? ya que ok, esa es la bueno, esa es la función ¿no? es una de las propiedades interesantes que luego vamos a aplicar uno de los ejemplos para que se pueda entender mejor ¿ok? bueno, ahora vamos a ver el último ejemplo que es este de acá ¿ok? tenemos un vendedor de hamburguesas ¿ok? que apertura su tienda a las 8 de la mañana y funciona hasta las 5 de la tarde se tiene conocimiento que el promedio de llegadas a la tienda no es constante y se puede expresar mediante una función supongamos que las llegadas de los clientes en los tiempos son en tiempos disjuntos ¿ok? ¿cuál es la cantidad de clientes que podríamos esperar entre las 8 y media y las 9 y media de la mañana? ahora tenemos esta información ¿no? que la función la función de intensidad es igual se puede expresar como esta función por intervalos en el cual podemos ver que de las 0 a 8 horas no llega nadie entre las 8 y 10 comienzan a llegar personas ¿no? con cierto tiempo y aumentan de 5 en 5 que desde las 11 hasta la 1 son 20 personas constantes ¿no? es lo que espero y así cada una de las horas ¿no? ahora ¿cuál es la cantidad de clientes que yo esperaría entre las 8 y media y 9 y media? ¿no? entonces lo que yo tendría que hacer es hacer esto ¿no? tendría que hallar la esperanza del número de personas que entre las 9 y media bueno 9 y media 8 y media se puede expresar como también 17 medios y 9 y media como 19 medios ¿no? o sea si dividimos es 9,5 y 8,5 ¿no? no hay gran problema con eso y simplemente lo que tendría que hacer es esto expresarlo como una integral ¿no? que va desde este punto de acá hasta este punto de acá en lo que es la función de intensidad ¿no? el parámetro de intensidad que es lambda t ¿no? respecto a t entonces reemplazamos la fórmula de acá exactamente este intervalo de acá pertenece a este lapso ¿no? a este pequeño intervalo de acá si dijésemos que tomase de las 8 hasta la 1 tendría que ser ¿no? desdoblo la integral en dos partes ¿no? y un pequeño juego entonces integra esa parte de acá y nos da finalmente 5 entonces el número de clientes que yo podría esperar entre las 8 y media y las 9 y media es de 5 considerando el ejemplo anterior ¿ok? entonces como ven chicos esto es lo que se ha desarrollado el proceso de conteo el proceso de llegadas superposición descomposición y el proceso de pasión homogénea la bibliografía que ustedes podrían apoyarse es en Eren Sinclair y en Ross ¿no? bueno ahora para acabar tengo bueno voy a presentar ¿no? un script de R en el cual lo que hago es simplemente hacer una simulación de cómo podríamos ver o cómo obtener un proceso de conteo de llegadas de pasión ¿ok? a ver voy a proyectarlo y ojalá que no se haya caído el R ok ok ya como ven acá lo que a ver se había caído ya ahí está y vuelve chévere ya a ver como lo que vemos acá lo que lo que yo estoy haciendo acá es declarar una función ¿no? en el cual lo que hago es determino cuáles son los tiempos de llegada como estaba como había mencionado anteriormente el tiempo de llegada de los tiempos de llegada se distribuyen como un exponencial ¿ok? entonces lo que yo voy haciendo es generar tiempos de llegada que se distribuyen como un exponencial y ir acumulándolos ¿no? o sea llega el tiempo 1 y voy sumando ¿no? lo pongo en un vector y luego lo voy a ir sumando 1 por 1 dentro de este while ¿ok? y luego voy a presenciar como mediante la función x va apareciendo lo que son los procesos de llegada entonces acá primero declaro la función ahí está ahora puedo poner un parámetro lambda ¿no? que está acá y el tiempo que va a ser entonces 50 segundos 50 horas depende de cómo lo queramos ver y vamos a ver cómo se da un proceso de pasión tengo entendido que bueno ¿no? utilizando lo que he expuesto ahorita que en promedio debería haber utilizando estos dos parámetros cinco llegadas ¿ok? vamos a luego podemos hacer un ejemplo en el cual podamos saber si en el infinito sucede eso ¿no? a ver zoom no funciona a ver no sé a ver chicos no sé si lo puedan ver bien no sé si alguien me puede decir ¿ahí? sí, se ve ya, ahí está ya, chévere ya, ahora vamos a nuevamente hacerlo ¿ok? ok bien eso es están siete llegadas como podemos ver en este ejemplo sería por ejemplo a ver vamos a vamos a ver no se puede hacer zoom parece no sé, chicos problemas técnicos no la pantalla no se no aparece tienes que cerrar la imagen que has abierto aparte a ver acá ¿sí? bueno ah, estás usando el R Cloud lo que pasa es que en el R normal cuando abres una imagen se queda guardada como un archivo aparte no, como una ventana aparte pero cuando vuelves a abrir otra imagen ya no te permite sino que se actualiza en la en el archivo que sea en la nueva ventana que se abrió no sé si tienes alguna alguna donde estás mostrando esa imagen ahora vamos a ver vamos a ver si lo puedo borrar una imagen a ver ok no cancel cancel ya bueno a ver chicos no sé si si lo pueden ver acá desde acá a ver voy a ver si lo puedo ahí está voy a exagerar ok ahí está esto de acá vamos a cobrarlo una vez más ok por ejemplo acá yo me dio cinco vamos a otro caso otro caso más ok ahora sí cambio los parámetros por ejemplo si pusiera un parámetro de 0,2 en 100 segundos entonces debería darme aproximadamente 20 ahí exageró no eso debería dar 200 200 ahí está 200 casos si fuese 100 20 20 llegadas a prox entonces cada uno de los elementos este script lo voy a compartir para que ustedes también puedan ver y jugar un poco ¿no? o sea yo tengo una pregunta ¿son llegadas o eventos? ¿son 20 llegadas o 20 eventos? no son 20 llegadas como puedes ver acá es el tiempo y acá puedes ver en este que es el número de llegadas que se dan ahora lo que yo uso acá también relacionado es el tiempo el tiempo de llegada ¿no? porque el tiempo de llegada lo que hago es simplemente determino cuando se va a dar el punto del salto finalmente como había mencionado también el proceso de conteo está relacionado con el proceso de llegadas con el tiempo de llegadas ¿no? ya bueno profe eso sería de momento lo que bien no sé si los chicos tienen alguna pregunta adicional antes de yo dar la última pregunta